Cuando llega el momento de elegir un emblema, un símbolo, una enseña, una bandera, un lábaro que simbolice y retrate el alma y el genio de Andalucía, se ha elegido la bandera blanca y verde. No saben los andaluces lo que esta bandera significa. Se informa tampoco en la época de la información. La bandera blanca y verde, sabedlo bien andaluces, es una bandera islámica, coránica, maometana. La bandera blanca y verde fue la bandera que enarmolaron los almohades y con ella derrotaron a los cristianos de Castilla en Alarcos. Es la bandera que ondeó sobre la Giralda cuando años después en las navas de Tolosa se volvió a cubrir el territorio perdido gracias al esfuerzo de los reinos de Castilla, de Navarra y de Aragón, incluyendo el Principado de Cataluña. Es la bandera que levantaron los moriscos en su insurrección siglos después en las montañas de Granada y Almería. Pues bien, una bandera verde y blanca, una bandera mora, musulmana, islámica, coránica, anticristiana y anticastillana, es el símbolo de Andalucía que es la tierra española, castiza y de María Santísima. ¡Gracias!